¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Rodolfo! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¡Rodolfo! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga, tu viejo! ¡Hanla el año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! Que la pluma feliz Que lo vuelva a cumplir Que lo siga muy bien Para el año feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Ey! ¡Ey! Que la pluma feliz Que lo vuelva a cumplir Que lo siga muy bien Para el año feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Ey! 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 ¡Atención! ¿Están todos listos chiquitines? ¡Abróchense los cinturones! ¡Porque vamos a despegar! ¡En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comenzamos! ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán estamos listos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!